Ya pasó un montón de tiempo desde que hice estos videos pero por fin ya están listos estos injertos así que vamos a ver cómo quedaron después de haberlos mochado Ya pasaron como 3 días desde que los regué, no se riegan luego, luego se riegan ya que cicatrizaron bien ya que no hay problema de que la humedad los pueda contagiar de hongos y ahora sí, ya pasaron como una semana más o menos desde que se injertó un poquito más y pues ya están listos, ya pegaron bien, están bien macizos y ya se les nota un crecimiento así que pues no hay mejor momento para quitar la cinta, la cinta no va a durar muchísimo tiempo a lo mucho cinto que yo te podría recomendar que dure unos 15 días, más o menos y presta mucha atención a este injerto, este de aquí, aquí en el centro se le ve un crecimiento diferente o sea tuvo un daño en el lápice y no estaba completamente sano y lo mejor de todo es que al final vas a ver cómo creció, de verdad que es sorprendente ese sobre los 4 que están aquí mostrando en este video y pues ya, quitamos la cinta con muchísimo cuidado, nos aseguramos de que hayan pegado bien en caso que no hayan pegado bien o se despeguen, pues lo que tenemos que volver a hacer es volver a cortar los dos volverlos a unir y presionar, esta presión la única intención que tiene es de que cuando esté creciendo o intentando curarse los cactus no puedan hacerlo y se tengan que fusionar es algo padrísimo cómo funcionan los injertos a nivel celular dos semanas después y están súper gorditos y hasta tienen hijuelas los portingertos, están a reventar eso quiere decir que les han servido bien los riegos y que se adaptaron muy bien a esta cirugía de cactus y están súper enormes, de verdad están bien grandotes, si nos regresamos a unos minutos atrás y regresamos a esta parte, podemos ver que están súper mega gigantescos comparados bueno, no tanto, exagero un montón, pero sí están bien grandotes, este es el que más ha crecido, está enorme pero el papas fritas, el más bonito de todos es este, o sea, súper sorprendente tenía un daño en el lápice y ahorita ya está como si nada y lo mejor es que del centro está brotando un cactus diferente, uno como estos, un súper cabuto o sea, está bien peludito, nada que ver como estaba antes y así es como están todos estos bien gordones y ahora viene una parte súper importantísima, el quitarle los hijuelos a estos portingertos a estos garambullos, porque, bueno, no es malo dejarlos, los podemos dejar, no hay problema lo que va a pasar es que la planta, en vez de darle nutrientes a la que esté injertada va a mandar todos los nutrientes y se va a enfocar en su hijuelo para que éste pueda preservar su especie y se pueda seguir reproduciendo y dar flores y aunque suena súper terrible, no pasa nada con quitarle los hijuelos hay que cuidarlos muy bien, ponerle esta mezcla de azufre con el raizante que preparo para que no se vayan a contagiar de hongos y dejarlos secar ya una vez que sequen los podemos regar y van a crecer portingertos igualitos al original bien grandototes y eso sí los podemos dejar que crezcan como locos los injertados, pues ya los podemos dejar así aparte aprovechando que ya vamos a empezar a hacer riegos más frecuentes pues bueno, su primer riego de primavera de este cambio de estación va a ser con fertilizante aquí vamos a utilizar guano líquido, una porción para toda esta cubetota y nos va a servir para un montón de plantitas hay que tener mucho cuidado con el fertilizante si nos excedemos vamos a dañar muy 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 feo a nuestras plantitas una vez que fertilicemos cada dos meses es más que excelente, de verdad, más que suficiente y pues bueno, otro tip que también te voy a dar es que el agua jamás vaya a tocar la parte de la unión de los dos injertos, porque si se queda ya acumulada va a generar humedad, hongos y se nos van a morir las plantas y otro mega tip que yo utilizo para que puedan crecer aún más rápido estas plantas que ya están injertadas pues es ponerles una luz de esta para viveros esta se la pongo en la tarde noche nada más para alargar un poquito el tiempo de luz a las que están expuestas 1 o 2 horas máximo después de que ya está atardeciendo y esto nos va a ayudar a generar un poquito más de crecimiento llegamos a la parte final de este video ya estamos con las últimas tomas y así es como han crecido de verdad, parece que no es mucho pero un crecimiento de milímetros en semanas ha sido realmente sorprendente en los cactus o sea, un cactus puede crecer hasta un centímetro en un año y aquí en Invernadero estamos haciendo que crezca centímetros casi al mes pues bueno, una comparación de que tanto ha crecido para que veas como exagero está este este cactus es hermanito de todos estos así todos estaban de pequeñitos y desinflados este que estoy agarrando también va a tener injerto así que próximamente más videos injertando ya de manera horizontal y pues mientras me despido esto ha sido todo me dio muchísimo gusto compartir esto y veremos a continuación de estos videos en un mes o dos hermoso la vez o m que 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 é si ¡Gracias!